Número 4, el misterio de Canosa. A ver... Porque un periodista uruguayo que salió al aire con Echegoyen, con Juan Echegoyen en Mitre Live, dijo que tuvieron un encuentro privado, Canosa y el presidente uruguayo, la calle Pou. Que tanto se habló de que, viste... Me encanta la pareja. Yo le pregunté a ella y ella me lo dio. Sí, pero estaba antes. Hace mucho. No, pero yo le volví a escribir ayer sobre esto. ¿Y qué te dice? Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver primero la noticia que se publicó. Aquí, el misterio de Canosa. Encuentro íntimo entre Viviana Canosa, publica el 13TV.com.ar, y Lula Calle Pou. No creo que hayan jugado a las cartas. Esto lo dijo este periodista que salió, que te debo el nombre, pero no... Qué atrevido. Lo decimos, que estuvo con Echegoyen y que le contó detalles. Vamos a verlo, por favor. A ver... Contame un poco cómo se dio esta situación. ¿Qué fue un encuentro entre estas dos personalidades? Mirá, te cuento. Esto fue el jueves, el jueves 11 de enero. Sí. En un evento que organizó el Ministerio de Turismo en Punta del Este. El voto de verándi de estas dos personas para poder encontrarse. No hubo miradas, no hubo ningún acercamiento. Fue todo muy como bajo perfil, ¿viste? Para que ninguna persona se diera cuenta que estaba pasando algo. La casa la tendría él. Está en Pilares de José Ignacio. Está muy lejos, está en Punta del Este, pero está lejos. Y a rato largo, a rato largo, cae esta persona. Y bueno, pasaron la noche juntos. Y el romance que mucha gente quería, que hiciera este romance, se terminó dando el jueves por la noche. Y la persona que estamos hablando, el señor presidente de la República Oriental de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la periodista, la mismísima periodista, Viviana Canosa. Ahí está todo, Juan. Bueno, el muchacho se llama Martín Lema, se ha hecho famoso porque en su momento tuvo un romance con Silvia Zuller. Ah, serio, claro. Un chico serio. Pero es un muchacho que salió al aire con el muchacho, con el chico, se dio la cara. En un baldío estaba diciendo noticias, porque sabe que después de no vuelve, no vuelve más después, Silvia. Bueno, el muchacho... Igual la bomba hubiera sido el señor presidente que hubiera dicho el Pepe Mujica, eso me hubiera sido... Bueno, pero ahora fueron a una casa en un lugar alejado, en un pernoctado, y que ella fue y entró... Igual, de ser cierto, es hermosa la pareja. Le pregunté a ella, ¿no? ¿Qué te dijo Vivi? Me dijo, Pau, acá estoy haciéndome las manos, así que te voy a hablar mientras me hago las manos. Estaba con su hija, su mamá, bueno, estaba ahí disfrutando en familia en Uruguay, sigue continuando allá. Hoy tenía una reunión para definir lo de la nación y le pregunté esto puntualmente. Me dice, la verdad me asombra el poder de imaginación, cada vez van por más. ¿Es cierto que hubo un evento en el Ministerio de Turismo de Uruguay? ¿Eso es real? Eso sí, pero fue público eso. ¿Es cierto que estuvo él? ¿Es cierto que estuvo ella? Casi que ni se saludaron, no sé si habrá alguna foto, me dijo. Se fue, no se vuelve a hablar. ¿Cómo no se van a saludar? Dice que todo comenzó... Yo le digo, ¿por qué te identifican con este hombre? Que no está nada mal. O sea, de paso, me dice, ¿por qué una vez le hice un Zoom? En pandemia era. En pandemia, una nota y a partir de ahí empezaron a decir que había onda. Ella había dicho que era buen mozo y dijo que ahora lo pudo constatar porque lo vio particularmente. No, también dijo Susana. Exacto. Paulita tiene un datito de toda esta historia. No, pero no podemos ir por más. ¿Lo podemos sembrar? No, hombre, no daría. Llego aquí a Uruguay de vacaciones, Adrián. ¿Te acuerdas lo que escuchaste lo que dijo? No, no me acuerdo. A ver, acá está el cuero, el presidente. Es un presidente muy... Tengo que ir a Uruguay de vacaciones. No podés contar nada. Cuando vuelvas, con pruebas. Cuando vuelvas. Ah, hay otro nombre en base a la calle de Pou que da vuelta. Otro nombre que no es Canosa. Hay otra mujer que se menciona en su cercanía. ¿El hombre está solo? ¿Está separado? No sabemos, no sabemos. Volvió con su pareja, se separó de vuelta en octubre, pero van y vienen. Tienen una relación con la tóxica. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué hombre? Nancy, te quedaste en pieza. No podemos dar algo. No puedes dar nada, Paula. ¿Qué tiene onda? ¿Ustedes? No, acá para allá. Yo cero, porque no hay pruebas. ¿Pero es una famosa? ¿Cantalo, cantalo, 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 cantalo? ¿Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo? ¿Cantalo, cantalo, cantalo? ¿Y ha participado en un reality en este canal? ¿Y ha participado en un reality en este canal? ¿Es Uruguaya? ¿Es Uruguaya? ¿Mónica Farro? No. ¿Mónica está en mercada? No, no, no canta. No, Mónica dijo, si quiero tanto. Mónica cantaba la de la catrera. No, Mónica cantaba esa de la catrera. La de la catrera. La de la catrera. Sí, que decía, dame, papi, dame, me pongo cuatro. Era preciosa. Es real y tiene que ser. Bueno, decía así la canción. Me había olvidado, gracias a ti. Cantaba la de la catrera. La de la catrera.